Guamuchil, Sinaloa, una tarde espectacular vivió la guapa jovencita Ashley Valeria Valenzuela Armenta, ya que sus padres Horacio Valenzuela y Cintia Armenta le organizaron una gran fiesta por sus 15 años de vida. Ashley Valeria Valenzuela al lado de sus padres Fotografía Daniel Ayala El debate El evento se celebró en el Club 454, en donde la festejada estuvo acompañada de sus amigos y familiares. Los invitados a la fiesta degustaron deliciosa barbacoa, sopa fría, frijoles puercos, botanas y bebidas refrescantes, Ashley Valeria Valenzuela Armenta, junto a sus abuelos. Fotografía Daniel Ayala El debate La quinceañera posa Para la foto del recuerdo con sus familiares Fotografía Daniel Ayala El debate Ashley Valeria Valenzuela Armenta celebró sus 15 primaveras. Fotografía Daniel Ayala El debate en esta nota Fotografía Daniel Ayala El debate en esta nota Fotografía Daniel Ayala El debate en esta nota Para la foto así de su團ificación dealing con sus familiares